El padre del menor de 8 años que habría muerto por negligencia médica al ser atendido en un centro asistencial de la ciudad se pronunció, dando a conocer detalles de lo sucedido. Cabe recordar que este caso se presentó en Barranca Bermeja el pasado 22 de febrero, cuando Juan Camilo llegó por un dolor en una de sus piernas. Al parecer una reacción alérgica a uno de los medicamentos suministrados habría provocado su deceso. Entonces se llevó al hospital y allá en el hospital le hacen las radiografías y salió bien, salió todo bien, no salió con hematomas ni nada. Entonces sin embargo como tenía un pequeño dolor entonces el médico decide enviarle un medicamento y pues al aplicarle ese medicamento se lo inyectan vía estrevenosa tres tipos de medicamentos, entre ellos incluía pues diclofenaco y inmediatamente la reacción de los medicamentos fue bastante afectuosa para el niño. Presentó inmediatamente inflamación, presentó dificultad respiratoria y presentó también alergia. El padre de Juan Camilo indicó que una vez llevado a la clínica Magdalena allí sufre varios paros cardiorespiratorios sin poder hacer nada para salvarle la vida. Y quien se pregunta como un dolor de pierna hace que hoy no cuente con la presencia de su pequeño hijo. El niño al otro día amanece bastante grave, con bastante dificultad respiratoria, entonces se lleva nuevamente y lo atienden nuevamente en el hospital San Rafael. Pero el niño cuando llega ya está bastante grave, entonces le aplica, inmediatamente le ponen oxígeno para apoyarle la respiración y momentos después al niño le da un paro respiratorio debido a la inflamación y a la alergia y a todo este problema debido a las 3 inyecciones que le aplicaron a ese medicamento. Entonces preocupados los médicos piden enviarlo al hospital, a la clínica Magdalena, a la UCI. La clínica Magdalena no autorizaba el ingreso del niño, entonces en ese rasgo de ese tiempo al niño le dan dos paros respiratorios más. Entonces ya cuando autorizan en la clínica Magdalena llevar el niño, ya había pasado bastante tiempo y pues cuando el niño en la ambulancia le da otro paro respiratorio y pues entra a la UCI y horas después el niño fallece. Walter solo quiere saber qué fue lo que pasó y que se investigue este caso por parte de las autoridades competentes. Y hasta el momento pues ninguna, ni el hospital, ni la clínica, nadie se ha comunicado con nosotros ni nos ha dado ninguna respuesta al respeto del tema. Entonces les pedimos a las autoridades competentes pues que nos ayuden y que pues le pongamos cuidado a este asunto para que esto no siga sucediendo. Solo espera que su caso no se vuelva a repetir y que ningún padre pase por el dolor y la situación que hoy sufre su familia.